También, por supuesto, todas las vinculaciones viales que no se han llevado adelante, como son la circunvalación, la extensión de la circunvalación, ahí en el cruce de Almafuerte, cosa que nos ha quedado una sola vía, que es la ruta Crespo, que es esta que vemos aquí delante del parque, que es calle Salellas, y por supuesto que acá trabajan 4.000 personas en el parque industrial en forma directa, creo que es la fuente de recursos industriales de la ciudad y además el más importante de la provincia, con lo cual queremos hacerle conocer a los ediles cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras faltas, y también para pensar que es uno de los parques más caros que tenemos. ¿Por qué? Por las tasas, digamos, una tasa de higiene y profilaxia y seguridad acá en el parque, que es el 1.44 sobre la venta. Imagínense que, por ejemplo, Rafaela tiene el 0.3%, nosotros cobramos una tasa cinco veces mayor. Convengamos que el desarrollo industrial y tecnológico de Rafaela es bastante superior al nuestro, y eso tiene que ver con seguir encorsetando la industria y el desarrollo local de esta manera con tasas que nada tienen que ver con la realidad, o podemos citar también dentro de lo que es la región centro, San Francisco, Córdoba, también tiene una tasa del 0.3%, pero no solo eso, hay ciudades mucho más pequeñas, inclusive dentro de la provincia de Entre Ríos, que no la cobran a esa tasa. Acá cruzamos el arroyo Las Tunas, esta colonia Avellaneda, San Benito, y tienen una tasa cero, con lo cual, digamos, no sabemos bien a qué responde, pero que venimos hace muchos años pidiendo que, por favor, esas tasas se morigieren en función de tener una competitividad mayor en la región. En materia de espacio territorial, ¿queda margen como para encarar una ampliación del actual parque industrial de Paraná? No, bueno, mire, acá debe haber por lo menos 20 pedidos de empresas de hace muchísimo tiempo para instalarse, y la verdad que lo que uno puede pensar es que en Entre Ríos lo que nos sobran son tierras, bueno, en el Parque Industrial de Paraná no las tenemos. Ahora lo que sí tenemos es una serie de intrusos, de gente que se ha intrusado para tomarlo como vivienda o cosas así, que sí, se ven algunos asentamientos y que inclusive ya hemos dado cuenta de eso, ¿no? Los servicios también son muy reducidos, el parque industrial no tiene un servicio de excelencia por las tasas que cobra o por lo caro que es, con lo cual, digamos, lo que buscamos es poner en conocimiento en esto. Otro tema que también nos preocupa mucho es la iluminación. Imagínense que en cada factura de energía hay una contribución municipal del 9%. El parque industrial debe generar, solo en esa tasa que viene la factura de energía, más de 10 millones de pesos mensuales. Y paradójicamente nosotros no tenemos luz. La verdad que, bueno, estas son cosas que queremos, porque la verdad que son cuestiones, son temas estructurales y además que abarcan todo el arco político, porque esto ya el desarrollo de la ciudad no tiene que ver ni con un partido ni con una estructura, digamos, sigue con lo cual, bueno, vamos a llevar a conocimiento y por supuesto que seguimos batallando, ¿no? No se olvide que los industriales de la ciudad, en el caso nuestro, por ejemplo, hace 30 años que estamos.